¿De dónde saca la Iglesia Católica el conjunto de sus creencias? Pues lo hace de tres fuentes que se complementan entre sí y en las que está depositado lo que Dios ha querido transmitir, revelar a la humanidad a lo largo de los siglos. Esas fuentes son la Sagrada Escritura, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Sin embargo, los seguidores de Lutero, los protestantes, rechazan el magisterio y la tradición y hay la diferencia principal entre ambas confesiones cristianas que abordaremos más detenimiento en un próximo vídeo. Hoy quiero compartir contigo datos interesantes sobre la tradición apostólica y justificar el por qué para la Iglesia Católica es uno de los depósitos fundamentales de la revelación. La verdad es siempre lo que con verdadera fe católica se predica y se cree por la Iglesia entera desde la antigüedad. San Agustín de Hipona. El Evangelio según San Lucas comienza así. Muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todos desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Se trata de un texto interesantísimo porque confirma que mucho antes de que se pusiera el Evangelio por escrito ya existía una transmisión oral por parte de quienes habían visto y oído lo sucedido con Jesucristo. Otro ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de un cristiano llamado Apolo y explica que era una persona con un gran conocimiento acerca de la vida de Jesús, lo que también pone de manifiesto la existencia de una tradición previa al Nuevo Testamento. En otras palabras, los Evangelios vienen a ser una precipitación literaria de lo que ya creía la Iglesia primitiva y se pusieron por escrito justamente para preservar ese conocimiento previendo la muerte de los testigos originales. El último versículo del Evangelio según San Juan afirma que Jesús hizo muchas cosas que no están relatadas detalladamente en los Evangelios, lo que no elimina la posibilidad de que los apóstoles siguiesen transmitiendo el relato de estas cosas también de viva voz. La tradición apostólica se ha conservado en los escritos de los santos padres que fueron aquellos obispos y escritores que sobresalieron en los primeros siglos del cristianismo por su santidad y por su doctrina, como San Ambrosio, San Agustín, San Gregorio Magno, San Basilio o San Juan Crisóstomo. La tradición también está compendiada en las actas de los concilios, en la celebración litúrgica y, por supuesto, en el unánime sentir de la Iglesia. Es un tesoro, de valor incalculable, porque gracias a ella los católicos tenemos verdades como el número, materia y forma de los sacramentos, el bautismo de los niños, los dogmas de la Virgen María, como por ejemplo su Inmaculada Concepción o su Asunción al Cielo, el culto a los santos y a las reliquias, la doctrina sobre las indulgencias, la santificación del domingo en vez del sábado, las ceremonias litúrgicas y la existencia de los sacramentales, como el agua bendita o la señal de la cruz. Dado que una de las bases doctrinales de Dutero fue que sólo la Biblia conserva la revelación, sus seguidores rechazan esta tradición apostólica y ese es el motivo por el que existen diferencias tan notables entre ambas confesiones cristianas. Pero hay un argumento que las iglesias protestantes no son capaces de responder adecuadamente y es el siguiente. Se escribió un centenar de evangelios y sólo cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son considerados palabra de Dios. Los demás se denominan apócrifos, dado que fueron rechazados por la iglesia como depósitos de revelación en virtud de su autoridad apostólica. Los evangelios apócrifos relatan acontecimientos fantasiosos que no concordaban con lo que habían sido vistos y oídos por los testigos de los que te hablé al principio del vídeo. De igual modo, hubo escritos de primeros años del cristianismo que, a pesar de su belleza y de su concordancia también con la doctrina, tampoco pasaron a formar parte del canon bíblico, como por ejemplo la Dida G o las cartas de San Ignacio de Antioquía. Curiosamente, el Nuevo Testamento de los protestantes tiene los mismos 27 libros que el Nuevo Testamento de los católicos y los consideran también palabra de Dios, es decir, necesariamente han de admitir, al menos en lo que es la composición de la Sagrada Escritura, la tradición apostólica, que defiende la inspiración divina de los libros de la Biblia, y, por supuesto, el Magisterio Eclesiástico, que determinó cuáles son los libros que contienen verdaderamente la revelación. De lo contrario, los protestantes no tienen forma alguna de demostrar que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. No obstante, cada vez que hablo con algún protestante o con alguna persona que pertenece a alguna de las sectas surgidas del protestantismo, como mormones o testigos de Jehová, tengo un mismo argumento que es indiscutible. Yo no puedo creer en que Dios mantuvo en el error a la humanidad durante los 16 siglos que separan a Jesucristo de Martín Lutero. Al contrario, creo que el plan de Dios consistió en que desde el minuto 1 las palabras y los hechos llevados a cabo por su Hijo Jesucristo se conservaran inalterables para ser fuertes de salvación a cuantos accediesen a esa información. Bien por escrito, bien mediante la predicación apostólica.